Tenemos que presentar a alguien que cumplió años hace días y uno puede decir, estás igual, está guapito igual, el queridísimo Palmito. ¡No, Palmito! Toma con amigos, ¿bien? ¿Ves que no pesa nada 28? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha bien. ¡Re bien! Ah, ok, muy bien, muy bien. No pesa nada 28, pesa igual que 27. No, 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 es verdad, es verdad, tenían razón, tengo que decir que tenían razón. Vení de la marcha. Vengo de la marcha, vengo de ahí de Plaza de Mayo, la verdad muy lindo, me siento muy bien después de haber ido. Un poco cansado porque la cantidad de gente era impresionante, pero bien, con esperanzas renovadas. Bien, muy bien. La verdad, contento. Está bueno, ya estuvimos charlando un rato con el doctor Arbella de esta cuestión y bueno, sigue habiendo gente y es algo que festejamos. Todo 5 barra 5, todo espectacular. Todo bien, la verdad que no hubo ni disturbios ni nada por lo que yo vi, estuve ahí en medio de la plaza, va, medio de la plaza, en San Martín y ahora al norte. Bueno, sí. Ahí nomás, catedral. Y la verdad que es muy lindo, muy lindo porque uno, yo lo que estaba pensando mientras venía para acá era el hecho de que con las redes, con la tele, con la vida diaria, uno se aliena un poco, ¿no? Como que pierde contacto, pierde calor y a las marchas uno también va a recargarse de energía y a sentir que hay muchos que estamos en la misma. Que no estás solo, ¿no? Sí, exacto. Esa sensación colectiva que uno a veces pierde por la vorágine del día a día y recién decía, che, qué bueno poder hacer esto y que esté todo bien. Así que nada, contento por ese lado. Muy bueno. Me quedo pensando solamente en este asunto de que, viste, por ahí en estos días estamos destacando, no, bueno, estaba todo tranquilo. Cuando en realidad en general en las marchas siempre estaba todo tranquilo, digamos, no es una tradición de romper todo en las marchas. Todo lo contrario, digamos, en general son marchas pacíficas en donde la gente va simplemente a manifestarse y a decir lo que siente, a decir lo que le pasa. Lo que pegan son otros, ¿no? Sí. Es la verdad, es la verdad. Y claro. Sí, sí. Lo que me pregunto... Estaba... Y volviste reflexionando. Volví reflexionando y reflexionaba y pensaba, ¿cuántos de los que fueron a la marcha y ahora son oyentes están en el colectivo? ¿Cuántos de los oyentes actuales se toman de ida y vuelta un colectivo camino al trabajo o a su casa? ¿Cuántos de los oyentes se subieron a algún colectivo alguna vez y sintieron que estaban conociendo al amor de su vida? ¿Cuántos de estos enamorados se sintieron también terribles por no haberse animado a preguntarle a ese nuevo y efímero amor de su vida cuál era su nombre? Hoy sería su Instagram. Le pregunto si alguien que está escuchando no se sintió alguna vez un poco mal al sentarse en un asiento libre mientras al lado una señora lo miraba medio de reojo susurrando alguna blasfemia. ¿Habrá alguien que esté escuchando ahora que nos haya querido matar un poco? ¿Cuándo le primerearon ese asiento después de una jornada muy ardua de laburo? ¿El que esté libre de haberse pasado de la parada por haberse dormido? ¿Que levante la primera oreja? El colectivo, aunque pertenezcas a la más alta de todas las alcurnias, de algún modo siempre pasa por tu vida. O mejor dicho, por la esquina de tu casa. El colectivo es un lugar donde se juntan ideas, sueños, olores. Donde el axe de chocolate se junta con Carolina Herrera. El colectivo une mundos, une a los estudiantes que probablemente se estén tomando un colectivo las primeras veces de su vida. Lo une con ese tipo que tal vez vivió más tiempo de su vida arriba del 60 que dentro del baño de su casa. Toda gente con un objetivo en común. Llegar al lugar de destino. ¿Y cuántos de estos seres tienen reales ganas de llegar a ese destino al que están siendo llevados? El colectivo curte. Yo quiero volver a casa. ¿Cómo olvidarse del buen 41 que siempre está? Del 60 que tiene más variante que 100 años de soledad. El 343, ese bondi que es medio un telo. El colectivo es parte de la vida. Y la vida para mí es una canción. De lunes a domingo se viaja parado, te tienes que fumar que todo esté cortado. La mala suerte de venir del conurbano y en el medio del viaje quedarse varado. Aunque hayas salido con tiempo y preparado, aunque esta vez no te tocó comerte un paro. Subís al bondi y viajas todo de apretado. Quedas medio traumado porque el colectivero de golpe pone los frenos y te llevas de regalo sin querer una pollada de algún pasajero. ¿Por qué me pasa esto a mí? El colectivero da medio hinchado los huevos. Deje que se suban al bondi los pibitos del colegio con olor a queso. ¿Por qué no manejé un remis? ¡Ahí va! ¡Buenísimo! ¡Ahí va! Muy lindo, muy lindo. ¿Le gustó el cuentito? Vimos todo. Lo vi, lo vi. El olor a queso. Sí, lo vi a chicle y a todo, claro. Lo vi, ¿eh? Impresionante. Bueno, lo que me pasó fue que, bueno, ustedes saben, yo les conté, hace unos meses se me había roto el auto y yo hasta los 23 años siempre bondi para ir a laburar, para ir a la escuela, para ir todo. Y conocí lo que es el mundo del colectivo. O sea, no sé, el 70% del país, de los laburantes, todos saben lo que es viajar en colectivo. Claro. Lo toman en su vida, lo conocen. Muchos están ahora escuchándonos de cómo empezaste diciendo. Claro. Entonces, bueno, como yo hago canciones para todo, a los colectivos no les podía fallar tampoco. Qué lindo, lindo cuando, porque dijiste en parte de tu prosa, o lo dijiste antes, que por la esquina de tu casa, a mí me pasaban los dos bondis vedette de San Martín, por la puerta de mi casa, pero además en mi casa la pieza, porque no se dice cuarto, cuarto para mí es... Habitación, cuarto, viste el meme de la iluminación. Si vos me decís pieza, enseguida se me enciende el bluetooth de la empatía. Decís habitación, ahora decís cuarto. El que dice cuarto dice anaranjado. Dice colorado. Dice colorado. Sí, sí, sí. Sí, pero mi pieza estaba, daba a la calle, entonces pasaban el 78 y el 87 en San Martín a toda hora, que parecían como que estaban además jugando carreras o una cosa así. Mirá, son 78 y 87, o sea... Sí, sí, y yo nunca lo sufrí, para mí era algo lindo que pasaba. No te digo que pasara el papamóvil, pero que el bondi pasaba por la puerta de mi casa estaba bien, no me molestaba el ruido, nada. No te despertaba. No, de ninguna manera. Y además es de ninguna manera, porque teníamos el ventilador que hacía clac, 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 clac. Entonces era como un poquito más de viento el bondi que pasaba por la puerta. Vos sabés que yo no fui a Disney, pero de alguna manera me sentía en Disney, porque el papá de mi vecino, de mi casa, de La Plata, tenía en un momento, no sé qué pasó, era el carnicero del barrio, siempre era el carnicero, pero en un momento tenía una línea, era parte de una línea de colectivos. Y entonces estacionaban los colectivos al lado de mi casa, colectivo real. O sea, yo me subía a un colectivo real a jugar con el volante de un colectivo real. Teníamos la maquinita de la moneda real. Espero que no hiciera picada, que lo hicieran la carnicería y no en el colectivo. No, no, no. Y estaba ahí, bueno, siempre estacionado un colectivo para que nosotros jugáramos. Qué lujo poder jugar a que manejase un colectivo. Mi especial saludo a la línea 318 que tiene al lado del chofer, como en ese huequito que está pegado a la ventana, ubican que tienen como un caño y ahí hay un espacio. En ese espacio decidió poner una bandeja con mini botellas de Jack Daniels, Fernet, cerveza. Están pegadas a una bandeja. Es la decoración del bondí. Qué hermoso. Me encanta, me encanta. Vos sabés, no es, saben que en épocas de colectiveros seductores... Uf, peligro. No, cuando el colectivero de repente tenía alguien que lo acompañaba... Ah, sí, pasaba eso, ¿no? En un momento... O sea, a la dama, a la dama, del mismo modo que a la... Se le decía casi groseramente a las damas de los futbolistas botineras, a las damas de los colectiveros se le decía camisa celeste. Ah, pero... ¿Es de verdad? Sí, sí, te lo digo de verdad. Sí, claro, cuando... Sí, muchas veces uno sabe... Esta es una camisa celeste, ¿así? Subía al colectivo y te encontrabas con que ahí donde vos decís había una dama que era probablemente la pareja o una pareja, un filito, ¿no? Sí, una festejante. Festejante, hablaba con él, ¿no? O quedó todo bien para el sábado, o todavía no se había angosteado y se decía la camisa celeste. No sabía eso. Sí, sí, claro, claro. Y los chupetes y los zapatitos que fueron... Los dados, tal vez, tal vez, tal vez. Las frases ploteadas de los bondis. Ah, eso es hermoso. Las frases motivacionales, desde abajo, viste, el que no arriesga no gana. Sí. Al traer un 343 que decís, bueno, está bien. Bueno, pues ya me voy a arriesgar acá. Sí. Cuando subía una señora añosa o una mujer embarazada, ese es el efecto muñequito de Toy Story, que todos se hacen tac y se duermen, como cuando entra Andy a la habitación, y justamente Woody y Bast se hacen... Pero ahí está el colectivero, muchas veces estaba para impartir justicia. Denle el asiento a la señora. Pero ve que se arman situaciones jerárquicas, de moral, de fin de personalidad. Situaciones incómodas también, ¿eh? Sí, obvio. Les parece que sube una mujer embarazada y nadie le cede el asiento y se escuchaba un murmullo, no estoy embarazada. Ay, horrible. Pero bueno, claro. Viste cuando la gente que dice, no puedo viajar, ahora los colectivos tienen asientos que vos viajás en sentido contrario a lo que estás haciendo. Sí, claro. Y muchos dicen, no, porque me dan ausias. Para mí no deberían existir esos asientos porque no se le debe dar la espalda al colectivero. Está haciendo un trabajo que es un arte. Sí. Esquivando quilombos, gente de mal humor, y todos te deberíamos viajar mirándolo, mirando ese arte. Yo sé que te visualizo muy jovencita, Noe, pero vos llegaste a la época del... 83, peco. Claro. Llegaste a la época del colectivero que hacía de mínimas cinco cosas a la vez. Sí, claro. La de los boletos. La de los boletos. Te daba el boleto. Palmito no llegó, pero lo sabés, que vos subías, pagabas con billete, el colectivero te cortaba el boleto y te tenía que dar el vuelto. Mientras manejaba respetando todas las normas de tránsito. Tenías una especie de maquinitas de monedas, ¿no? Donde apretabas, pulsabas y te daba de a una las monedas para darte el vuelto, ¿no? Una cosa impresionante. Un poco sigue pasando en la costa eso. Me pasó este verano de haber ido y sí, el tipo me estaba cobrando, me daba el tiquecito, pero entiendo que era otra cosa. ¿Transporte público favorito? En mi caso, el tren. Estoy muy encariñado con el tren. Sí, el tren es... El tren. El tren me parece el más eficiente, rap, o sea... No, tiene semáforos el tren. No tiene semáforos. Qué lindas, qué lindas. Yo creo que tomé más colectivo y subte que trenes en mi vida. Porque para pasar de San Martín, tenías que ir al centro, pasar de San Martín a Capital, era Bondi hasta Chacarita y el subte a donde fue, el subte B, ¿no? Para ir a estudiar o lo que sea. Entonces el tren era más para ir a la cancha, ¿no? Si tenías que jugar de visitante y era un espectáculo cuando jugaba Chacarita de local, te ponías en la estación San Martín y los veías pasar a todos, de todos los colores. Y ahí van los de Chicago, mirá, mirá. Qué apurados que van. Uy, mirá los de Morón. Mirá los de... Era un espectáculo. Los vecinos se ponían la sillita de la vuelta y veían pasar mucha, mucha gente a paso redoblado a partir de eso. Perdón, pero del tren se hace el trencito de la alegría. De los Bondis colectivos, ahora hay unos colectivos que los suben a todos a chupar y los de... Sí, 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 los partidos. Todo desviado ahí, todo desviado. Son todos. Y muchachas desviadas también. Yo no es que esté arengando, pero nos está faltando un subte y un premetro, chicos. Claro, por favor, por favor. Palmito, muchas gracias por esto que trajiste, que es espectacular. Esperamos siempre más en las semanas sucesivas y se viene también la... Sí, el martes que viene caemos con la frutillita. ¡Ay, qué lindo! Se viene el shingle del programa, una hermosura total. Muchas gracias. Gracias por ser tan joven, por esa energía para pensar. 28. Bueno, muchas gracias a ustedes.